Desde nuestro lugar, del ISEF y el municipio, estamos viendo de qué manera Concordia puede tener uno de los más grandes eventos en materia de actividad física, deporte, salud, para que la gente tenga más información y mejor formación. La idea es que el Consejo General de Educación ha invitado a todos los rectores de los institutos de formación docente, principalmente a los de educación física, los directores de deporte a través del municipio y las autoridades de Concordia que nos van a acompañar, como el directorio de CAFE, Ángel Giano, Daniel Vez, porque ellos también están involucrados en esta parte coordinativa o organizativa y creemos que es una linda oportunidad para comentarles a todos de qué se va a tratar el Congreso. Definir los objetivos, diseñar la estructura del Congreso y hacer un plan estratégico de lo que debe ser de aquí al Congreso para que se realice en óptimas condiciones. Nosotros lo que vemos aquí, lo que plantea el señor director del Congreso, es que pretende realizar un Congreso de Actividad Física, no pensado sólo en el tema competitivo, sino lo que él está pensando es una actividad física para el desarrollo humano. Lo que vemos es que a él lo que le interesa es cómo la actividad física puede servir a toda la gente y no a los grandes atletas solamente. Y en ese sentido, la sensación que me llevo, y desde ahí vamos a colaborar con él, es que él quiere que se instale aquí en Concordia los beneficios de la actividad física para los chicos, para los adolescentes, para los adultos jóvenes, los adultos mayores. Entonces, realmente su pensamiento en relación a este Congreso es muy amplio, abarca todas las edades y pretende que todo el mundo entienda los beneficios de la actividad física para el ser humano. Va a haber mucha más gente que hoy por hoy está trabajando con abuelos, que está trabajando en hospitales, siempre desde los agentes de la actividad física, que está trabajando con jardines de infantes, en fin, y que se va a sentir identificada y que aquí en este Congreso tiene un espacio para aprender y para decir lo que sabe. Ustedes van a ver que la organización que se está planteando y que tiene, digamos, la base en el diseño que hizo Mario Legarreta, permite que mucha gente pueda presentar trabajos, que aquellos que han hecho proyectos innovadores lo puedan venir a mostrar en el Congreso, así que efectivamente, como vos decís, es muy amplio.